2 minutos Aquí estamos grabando a Bituco Cómo va a batir el récord de comerse 75 gominolas En cuánto tiempo Por 10 miserables euros Va a pillar un indigencio de 3 pares de cojones Los 10 euros, evidentemente, 5 van a ir en la cash help desk Después contaremos los papeles para ver que no hay Corte, quita, que estoy grabando 75 caramelos en 2 minutos 75 caramelos en 2 minutos ¿Qué es lo que se llama? 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 Después vamos a montar los papeles Se los voy abriendo yo, si quieres No te da tiempo, es 2 minutos y 15 segundos ¿Son 15? Y 15 huevos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Atención que sí Después del impulso inicial Hay un pequeño bajón en el ritmo No puede mantener el ritmo Es que no contaste con el factor abrir el rollo Ahora vamos a cerrar el bajo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ya, ya va bajando el ritmo Ya va bajando el ritmo Acuja la fatiga, empezó muy fuerte Bueno, ya vuelve a la extremerión Pero bueno, bueno A mí me molesta el dinero Venga Bitujo, dale brisa Dale braza que me canse el brazo Bueno, vemos que ha vuelto a aumentar el ritmo ¿Cómo engulle este hombre, Dios mío? Esto lo podemos considerar hecho ya Lo que pasa es que habrá que ver después las secuelas El próximo con huesitos El fallo del puma ha sido no considerar que se le duele el estómago Es que está re sacoso Ahora, no es el dinero El vas a sacar la cura y vuelves a comprar la abdominal Y ya está 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 Me quedan 15 Dieciséis calameros le quedan Ya, ya, ya No respira, no respira No he tenido tiempo Va a caer hacia atrás De un momento a otro Joder, la pucha era 15 minutos pero va sobradísimo No se ha quedado 15 minutos No se ha quedado 15 minutos Joder, la pucha es 15 minutos Joder, la pucha es 15 minutos Joder, la pucha es 15 minutos ¿Dónde ha comenzado 15 no? No se ha empezado 15 no? Después vamos a cantar los papeles, ¿no? No se ha empezado 15 minutos Después vamos a cantar los papeles, ¿no? A ver si cuantas tú Cuidado, cuidado que no puede más Cuidado que no puede más Cuidado que no puede más Ahí va Se va a zarracarado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cambia uno por uno No hay dos Joder, tiene claro sabores Se lo está pensando Viste la técnica de pura Aquí pica ahora para ver los caramelos No se puede aportar nada con esta gente de Puente Seña, venga Venga El último El último Para verlos O ya los uno aquellos Más Guaaaa Guaa Bueno, sobra, sobra Vamos, y estántelos H, en todos estos acaba así dijo Es jueves, es jueves Ahí, ya ganó No, no, no te dobles que vas a echar la papa. Oye, hagas una foto que hizo... Pero si me sobraron nueve minutos, os ponte. Si me sobraron nueve minutos, un mes. Ahora tenemos que apostar a un teletante aquí, no para comer. Ahora...